Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permaneced atentos a nuestro canal. Muchas gracias. Sla Turkolu, una de las jóvenes y talentosas actrices turcas, añadió otro premio a su carrera y ganó el premio, Pantene Stars Shining, en la 42ª ceremonia de entrega de los premios Mariposa de Oro Pantene. El proceso de preparación y los emocionantes momentos que compartió en las redes sociales llevaron a la joven estrella de la televisión turca a celebrar su victoria. La estrella de Sla Turkolu brilla, Sla Turkolu se ha hecho un nombre en las series de la televisión turca con sus exitosas actuaciones y su belleza natural. Esta vez, el premio, Pantene Stars Shining, que ha ganado en la ceremonia de entrega de los premios Mariposa de Oro Pantene demuestra una vez más el ascenso de la joven actriz en su carrera. Prestigioso premio, Pantene Stars Shining, el Pantene Stars Shining Naguar determina el futuro del mundo de la televisión y el cine turcos destacando a jóvenes talentos y nombres al principio de sus carreras. Este premio especial marca la exitosa carrera de Sla Turkolu. Emocionante compartir desde las redes sociales, Sla Turkolu compartió su emoción por asistir a la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro Pantene en sus cuentas de las redes sociales. La bella actriz ha declarado, estoy preparada para la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro de Pantene con gran honor y emoción. Gracias a todos los que me consideran merecedora de este premio. El momento cumbre de su carrera, Sla Turkolu está un paso más cerca de la cima de su carrera con el premio Pantene Shining Stars. La joven actriz se enorgullece de añadir una nueva dimensión a su carrera con este premio especial. Ascenso en la carrera de Sla Turkolu, Sla Turkolu sigue extendiendo en su carrera haciéndose un nombre con las series que protagoniza y los proyectos de éxito. El premio Pantene Shining Stars llama la atención como recompensa a este ascenso. Conexión especial con Pantene, la larga colaboración de Sla Turkolu con la marca Pantene cobra aún más significado con este premio. La joven actriz mantiene una fructífera cooperación como embajadora de la marca en el ámbito de la belleza y el cuidado. Preparativos para la noche. Antes de asistir a la entrega de premios, los preparativos de Sla Turkolu detrás del escenario dejan a sus fans con gran curiosidad. Turkolu, que participará en una noche llena de sorpresas en cuanto a la elección de la ropa, el peinado y los detalles del maquillaje, se esfuerza especialmente para que este momento tan especial sea inolvidable. Celebraciones de familiares y amigos. La familia y el círculo cercano de amigos de Sla Turkolu están publicando mensajes de felicitación en las redes sociales debido a que la joven actriz ha recibido este importante galardón. Los seres queridos de la artista, que están con ella en este feliz día, comparten su éxito. Moda antes y después de la ceremonia. La ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro Pantene también es conocida por la elegancia de las celebrities en la alfombra roja. La ropa que luce Sla Turkolu antes y después de la ceremonia es esperada con gran interés por los amantes de la moda. Interacción de Sla Turkolu en las redes sociales. La interacción del joven actor en las redes sociales antes y después de la ceremonia de entrega de premios está entre los temas más curiosos de sus fans. Los recuerdos y mensajes emotivos compartidos por Turkolu en este día tan especial pueden tener un amplio eco en las redes sociales. Recuerdos de la ceremonia de entrega de premios. La ceremonia de entrega de los premios Mariposa de Oro Pantene suele proporcionar recuerdos inolvidables a los asistentes. Además del momento en que Sla Turkolu ganó un premio, otros momentos impresionantes a lo largo de la noche serán el centro de atención de los medios de comunicación y los fans. Los gestos especiales de Pantene para Sla Turkolu. La marca Pantene puede haber preparado gestos especiales para que Sla Turkolu brille en esta noche especial de premios. En el ámbito de la relación de patrocinio, son motivo de gran curiosidad las sorpresas que la marca preparará para el joven actor. El papel de Sla Turkolu en los proyectos de responsabilidad social, Sla Turkolu desempeña un papel activo en proyectos de responsabilidad social, además de en su carrera. Con motivo de la ceremonia de entrega del premio, se espera que haga anuncios sobre sus actuales proyectos y planes al respecto. Otros galardonados en la ceremonia de entrega, la ceremonia de entrega de los premios Mariposa de Oro Pantene honra a los mejores nombres de la televisión y el cine turcos en numerosas categorías. Además de Sla Turkolu, otros nombres y categorías ganadores estarán entre los temas más comentados por los seguidores a lo largo de la noche. Interacción en directo con los fans, Sla Turkolu interactuará en directo con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales en relación con la ceremonia de entrega de premios. Turkolu, que participará en esta noche inolvidable con sus seguidores compartiendo sus recuerdos especiales, tendrá la oportunidad de celebrar juntos este día tan especial. Planes de carrera y expectativas de futuro, este premio especial puede ser un hito importante que marcará los planes de carrera y las expectativas de futuro de Sla Turkolu. Mientras esperan con impaciencia los próximos proyectos y colaboraciones del joven actor, es motivo de gran curiosidad cómo afectará este premio a su carrera. Renacimiento del estilo de Sla Turkolu, la elegancia de la joven actriz en la ceremonia de entrega del premio reforzará su progreso para convertirse en un icono de estilo. La ropa y las joyas que lució Turkolu pueden contener detalles que resonarán en el mundo de la moda. Actuación de Sla Turkolu en el escenario de la ceremonia de entrega de premios. La actuación de Sla Turkolu en la ceremonia de entrega de premios es muy esperada por sus fans. Los detalles de la actuación de Turkolu, que se cree quedará más colorido a la noche con su actuación en el escenario, son motivo de gran curiosidad. Amistades entre famosos. Las ceremonias de entrega de premios también revelan las amistades de los famosos entre sí. Las interacciones de Sla Turkolu con otros nombres famosos y su círculo social en la entrega de premios pueden ser el centro de atención de la prensa sensacionalista. Los nuevos proyectos de Sla Turkolu, el premio Pantene's Shining Stars puede anunciar una nueva era en la carrera de Sla Turkolu. Los proyectos y colaboraciones del joven actor en el próximo periodo son esperados con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. El hecho de que Sla Turkolu reciba el premio Pantene Stars Shining en la ceremonia de entrega de los premios Mariposa de Oro Pantene representa un hito importante en la carrera de la joven actriz. Esta noche especial pasará a la historia como el momento en que brillan las estrellas de los jóvenes talentos de la televisión y el cine turcos. Queridos amigos que mostráis vuestro cariño a Lili Ibrahim Ceyhan y Sla Turkolu, os iremos informando a vosotros, nuestros valiosos seguidores, a medida que nos lleguen noticias de nuestros actores. Permaneced atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Suscríbete al canal!